Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. ¿Cómo están todos? En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, FEC, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Pierre Bucceda y hoy seré el presentador de este taller titulado y vamos a referirnos al título en este momento. Es Investigación Sostenible, Modulamiento Matemático de Datos para la ODS apoyados en la Inteligencia Artificial. Entonces, para ello le damos las gracias a Daniela Milagro Santicona Valderrama. Ella es investigadora, RNACIP, PhD didáctica de la Investigación Científica. Es doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, maestra en Administraciones de Educación, licenciada en Matemática, Física y Computación. Asimismo, es catedrática de distintas universidades como la UTP, la UPN, la UCB, la UIA y la UCT. Tiene algunos reconocimientos, como por ejemplo es ganadora del concurso Premio al Rector 2023 de la UPN, también es ganadora del concurso Protagonista de una Innovación 2023 de la UBA, ganadora de la mejor ponencia virtual en el encuentro de investigadores peruanos en Asia y Oceanía. Gracias Daniela por acompañarnos. También estará con nosotros Andrea Orihuela Toledo. Ella es licenciada en Educación Tecnológica, maestra en Ciencias de la Educación, con mención en Educación Tecnológica. Ella es doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibaie, la cantuta, con experiencia como docente en universidades e institutos de educación superior. Actualmente en el cargo de gestora del Departamento de Ciencias de la Universidad Privada del Norte. Asimismo tiene algunos reconocimientos como ganadora de la medalla por la clasificación de docente Excelencia UPN 2021 y 2022. También condecorada en Maestra Vida en reconocimiento al destacado desempeño docente. Ganadora del concurso de responsabilidad social universitaria con los proyectos EDUCAR 2022 y AMBER 2023. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por estar aquí. Pueden empezar con el taller. No puedo compartir pantalla. Ahorita lo solucionamos, a ver si nos ayuda. Ahorita, a ver, dame un minutito para poder otorgarte los permisos. Sí, ya tienen los permisos de cojos. Ok, gracias. Sí, nos confirmas ahí Andrea si todo bien. O Daniela. Ok. Sí, todo correcto. Excelente, gracias. Gracias, gracias Piero. Gracias por la invitación a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. Y estamos muy honradas de estar aquí como exponentes, como expositoras de nuestra investigación, la cual les vamos a presentar el día de hoy. El equipo está conformado por la doctora Daniela Anticonaval de Rama, docente del Departamento de Ciencias de la Universidad Privada del Norte, y quien les habla, la magíster Andrea Orihuela Toledo, docente del Departamento de Ciencias de la Universidad Privada del Norte. Hoy les vamos a presentar nuestra innovación educativa, a la cual hemos implementado en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada del Norte, y la hemos dirigido a nuestros estudiantes de primer ciclo en el curso de Complementos de Matemática. Nuestra innovación lleva por nombre Investigación Sostenible, Modelamiento Matemático de Datos para los ODS utilizando ChatGPT. Vamos a describir la problemática. Como todo proyecto, toda innovación, y como docentes, nosotros identificamos algunas iniciativas, algunas falencias que queremos abordar y atender dentro de nuestras sesiones de clase, y dentro de estas necesidades, nosotros identificamos los desafíos educativos que tenemos como docentes y que tiene la universidad dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS. Esta innovación educativa ha sido diseñada con el objetivo de integrar la investigación como un pilar esencial en la formación de nuestros estudiantes desde sus etapas iniciales de carrera. Como les comenté, en este proyecto manejamos toda la implementación en estudiantes de primer ciclo. Nuestra innovación se centra en proporcionar a los estudiantes herramientas que ellos necesitan y que apliquen métodos de investigación en sus estudios, y esta metodología va a fortalecer sus habilidades matemáticas. Además, los va a capacitar utilizando como un medio para alcanzar la investigación metas planteadas que nos proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, específicamente los ODS atendidos son Fin de la Pobreza, los ODS 1, Educación de Calidad, el ODS 4 y el ODS 10, que es la Reducción de Desigualdades. Como toda innovación, todo proyecto, encontramos un impacto real y queremos también, hemos querido y trabajado en que este sea duradero y sostenible en el tiempo. Pero para ello fue necesario también abordar varias barreras y superarlas junto con nuestros estudiantes, mi equipo, con nuestro soporte, con el acompañamiento del docente, es cómo nuestros estudiantes logran superar estas brechas. Las brechas que nosotros hemos identificado son los accesos a los recursos académicos, porque sabemos que no existe una equidad para todos nuestros estudiantes que puedan acceder a la información. Entonces, nuestro proyecto lo que busca es democratizar el acceso a los conocimientos mediante el uso de las plataformas digitales, recursos en línea, y asegurándonos que todos nuestros estudiantes, independientemente de su situación económica, tengan materiales de calidad e información confiable. Además, abordamos las disparidades en la calidad de la enseñanza, las cuales, como docentes, sabemos que van a alterar y afectar significativamente el aprendizaje y el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Entonces, al integrar la investigación y el modelo matemático, nosotras hemos establecido un estándar uniforme que elevó la calidad de educación en nuestros estudiantes del primer ciclo, que fueron los partícipes de este proyecto innovador. Asimismo, la adaptación al entorno, porque sabemos que está en constante evolución, está en constante cambio, y es fundamental que los métodos de enseñanza se adapten de manera relevante. La incorporación de las tecnologías como la inteligencia artificial, en este caso el chat GPT, nos permite responder de manera ágil a los cambios del entorno, y es algo que como docentes ya lo hemos asumido, y también nuestros estudiantes, sobre todo ellos que están muy activos en el tema de las herramientas digitales. Entonces, nuestro proyecto se destaca por un enfoque innovador, el cual integra la investigación, por un lado el modelamiento matemático, y el uso del chat GPT como un asesor virtual, como un asistente, un tutor virtual de apoyo, que va a potenciar las capacidades de nuestros estudiantes en la investigación, y por supuesto encontrar las soluciones a las ODS, que es lo que queremos nosotros abordar. Entonces, como proyecto, nosotras hemos identificado diversos patrones, que el chat GPT, por ejemplo, nos brinda como ventaja, analizar grandes volúmenes de datos, que nos pueden ser evidentes de repente a simple vista, pero mediante el uso de la inteligencia artificial, podemos de alguna manera soportarnos en ellos para hacer el tratamiento de datos, y también la ventaja que hemos identificado es la anticipación a las soluciones guiables, puesto que modelar escenarios mediante la matemática podría predecir y predice resultados, con el apoyo del chat GPT, estos resultados se potencian, y las soluciones se desarrollan de una manera mucho más factible, determinado a una problemática identificada. Siguiente, el anterior, Daniela, por favor. Gracias. Hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, y la primera vez que lo conversamos con nuestros estudiantes, nos quedamos con las respuestas en blanco, ¿no? Preguntar qué es una ODS, un alumno de primer ciclo, que por lo general es un estudiante que recién sale del colegio y ingresa a la universidad en su primer ciclo, entonces es un poco, en este caso, complejo, que ellos puedan identificar de qué se trata. Algunos estudiantes sí manejaban la información, en su mayoría, ¿no? Nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son parte de la Agenda 2030, la cual viene a ser un plan de acción global, planteado por la ONU y todos los estados miembros de las Naciones Unidas, a la que nosotros también pertenecemos. Estos objetivos de desarrollo sostenible se plantean con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Este plan consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas que están asociadas a estos ODS y 231 indicadores que abordan estas problemáticas económicas, problemáticas sociales y ambientales, las más urgentes para nuestro planeta. Para el logro de estas metas al 2030, es importante la colaboración y el involucramiento también de los gobiernos, de las empresas, del sector público-privado, la sociedad y, por supuesto, las universidades. Siguiente, Daniela, por favor. Y hablando de este involucramiento, comentaremos también la importancia y el compromiso de las ODS en las universidades y cómo nuestras instituciones contribuyen a lograr las ODS y las metas relacionadas específicamente en nuestra innovación abordamos la ODS 1, reducción de pobreza e indicadores, ODS 4, educación de calidad y ODS 10, reducción de desigualdades. Siguiente, Daniela. Gracias. Importancia y compromiso de las ODS en las universidades. La universidad, en su variedad de actividades, que son tanto educativas como actividades de investigación y también actividades de extensión, cumplen un rol muy importante para lograr alcanzar las ODS. Al comprometernos como educadores y con nuestra gran capacidad de creación, nuestras instituciones pueden liderar el cambio mediante la implementación de nuevas tecnologías, metodologías de enseñanza innovadoras y la promoción de la investigación entre disciplinas, la investigación interdisciplinaria. Nuestra innovación no solamente mejora la calidad de la educación que atiende una de las ODS, la ODS 4 específicamente, y además alcanzamos competencias matemáticas. Además, adicional a ello, se adquieren competencias de investigación y nuestros estudiantes también adquieren competencias de responsabilidad social, no asociadas a la responsabilidad social, las cuales se están atendiendo a los ODS. Entonces, son competencias matemáticas de investigación y de responsabilidad social las que vamos a trabajar en esa investigación. Siguiente, Daniela, por favor. Entonces, ¿qué aportan las universidades a los ODS? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros, como instituciones de educación superior, podemos aportar a lograr las metas concretas que nos plantea las ODS? Las universidades y las ODS se benefician mutuamente. Las universidades aportan innovación, aportan liderazgo para la implementación de las ODS, ya que son nuestros futuros profesionales los que van a implementar en diversos sectores, políticas, procesos que atiendan a estos objetivos de desarrollo sostenible, y además los ODS lo que nos proporcionan es un marco de acción para implementación de ODS. Entonces, es una colaboración mutua que se ofrecen y abren nuevas oportunidades, inclusive oportunidades de financiamiento para las universidades. Entonces, es una relación interesante, una sinergia que se genera entre ambas instituciones para mejorar la sociedad a través del conocimiento, la acción y la colaboración. Siguiente, hay una parte ahí, Daniela, que falta. Gracias. Entonces, ¿qué aportan las universidades a los ODS? Nosotros, como instituciones educativas, aportamos soluciones innovadoras, porque nosotros formamos a nuestros estudiantes para que ellos tengan esa capacidad de plantear estas soluciones. Somos centros de conocimiento donde se desarrollan nuevas ideas, nuevas tecnologías, que nos van a permitir alcanzar las ODS que atiendan, sobre todo, problemáticas álgidas en nuestro país. Formación de líderes también es algo muy importante, porque son nuestros estudiantes y nuestros docentes también los que van a estar involucrados y son los responsables de implementar los ODS en diferentes sectores. Nosotros, desde nuestra posición como docentes, aplicarlas en la universidad y nuestros estudiantes, aplicarlas en las empresas cuando ellos ya se involucren en el campo laboral. Y también tenemos un modelo de apoyo y gobernanza, porque las universidades sirven de ejemplo para implementar las ODS. ¿Las ODS qué nos aportan? Los ODS nos aportan son demanda en la formación, porque al aumentar la importancia de las ODS, también aumenta la demanda en la formación en temas relacionados a estos objetivos de desarrollo sostenible, beneficiando a las universidades que pueden presentar quizás diplomados, especializaciones, maestrías, que puedan estar enfocadas en la atención de estos objetivos de desarrollo sostenible para tener un futuro mejor para todos. Las ODS también proporcionan un marco global que ayudan a las universidades a alinearse en un concepto de responsabilidad compartida. Recuerden que nosotros como universidad tenemos responsabilidad de cómo impactamos en la sociedad. Es parte del pilar importante y fundamental de la responsabilidad social que nosotros aplicamos en nuestra comunidad. Además, podría significar también fuentes de financiación. Al involucrar las ODS, algunas universidades adquieren fuentes de financiación, porque lo que se quiere es que seamos una sociedad más sostenible, más agitativa, más igualitaria, y esto puede ser una colaboración mutua entre ambos. Y la colaboración, lo que genera al final un conocimiento y un aprendizaje compartido, la ejemplaridad que va a indicar que las universidades actuamos como ejemplo en la implementación de los ODS, porque nuestros estudiantes van a ser los agentes de cambio que implementen estas políticas, estos procesos, que atiendan a las metas planteadas en la Agenda 2030. Se genera un impacto positivo en la sociedad y, bueno, la colaboración entre universidades y actores para cumplir con las ODS es sumamente enriquecedora, sobre todo para el tema de alcanzar las competencias en nuestros estudiantes. ¿Cómo entonces las universidades contribuyen a lograr las ODS? Mediante la investigación, ya que sin la base científica y el conocimiento técnico que proveen las universidades, sería muy complicado encontrar soluciones efectivas, basadas en evidencia para que los ODS presenten, pretendan resolverse. Además, las universidades no solo educan, las universidades también generan conocimiento. También tienen esa gran capacidad de adoptar los principios de las ODS en su propia gestión, en su propia cultura organizacional, tanto en la Universidad Privada del Norte como en la UPC, tenemos una cultura de sostenibilidad y es como nosotros demostramos que estamos alineados a los objetivos de desarrollo institucional, y a nivel organizacional también, lo que va a amplificar nuestro impacto más allá de nuestra comunidad educativa en nuestra sociedad. Y finalmente, pues las universidades juegan un papel en la creación de liderazgos intersectoriales. Estos liderazgos son necesarios para coordinar esfuerzos entre diversos sectores de la sociedad, ya sea el gobierno, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general. Al formar líderes con una visión integral en las ODS y aseguramos que nuestros esfuerzos vayan más allá y sean realmente un impacto positivo y real en nuestra comunidad. Siguiente, Daniela, por favor. En nuestro país, como en todos los países que conforman a la Organización de las Naciones Unidas, tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podemos obtenerlos desde el INEI. Como vemos, tenemos aquí solamente planteados los tres ODS que nosotros estamos abordando, que es el fin de la pobreza, la educación de la calidad y la reducción de las desigualdades. En el fin de la pobreza, lo que nosotros tenemos es un avance de 69% de atención a esta ODS. Esta información la he descargado hace dos días del INEI porque se va actualizando diariamente. Y en el INEI podemos también encontrar cada uno de los indicadores y cómo estos están siendo atendidos. 69% implica que se están atendiendo nueve indicadores de 13 con respecto al ODS-1. En el caso de educación de calidad, estamos en un 75% como país, teniendo en cuenta que vamos atendiendo nueve de dos indicadores. Y en la reducción de desigualdades, vamos en un 36%. Aquí sí, nuestro país tiene un trabajo mucho más arduo que realizar, lo que corresponde a cinco de catorce indicadores atendidos. Y como dato adicional, nuestro país está en el último lugar, en el puesto 138, de poblaciones y vidas submarinas que nosotros no las estamos atendiendo, la protección de vidas submarinas, lo que es realmente lamentable. Entonces, está en nosotros como educadores que podamos conversar con nuestros estudiantes, que puedan identificar estas ODS, cómo pueden ellos ser aporte para nuestra comunidad en atención a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Organización de las Naciones Unidas. Resumen ejecutivo del proyecto. Siguiente, Daniela. Gracias. La metodología combina la identificación de problemas mediante citas y revisión de la literatura con la recopilación de datos recientes. La innovación radica en el uso de un modelamiento matemático que está respaldado por el chat GPT para analizar patrones y para también prever tendencias, ¿no? Que es parte del modelamiento matemático. Se busca solucionar la falta de acceso y el conocimiento de los estudiantes en la investigación desde su primer siglo. Que ellos estén involucrados en realizar revisiones sistemáticas que las asocien al modelamiento matemático y que tengan al chat GPT como un asesor o un tutor virtual que va a potenciar estas capacidades. Los resultados esperados incluyeron el análisis que ayuden a desarrollar soluciones mucho más sostenibles, que ellos tengan y presenten propuestas de solución, quizá para atender alguna problemática que ellos mismos identifican, y la publicación de estos hallazgos que ellos realizan en una web que nosotros les planteamos y al final los estudiantes eligen, ¿no? Este proyecto es una respuesta innovadora a fortalecer entonces la sostenibilidad y el progreso social en el ámbito educativo. Además, nuestra innovación no solo es innovadora, nuestro proyecto se caracteriza también por ser adaptable a diversas facultades dentro de nuestra universidad y dentro de nuestras clases, ¿no? Dependiendo también dentro de nuestras realidades sociales, porque esto podría aplicarse a nivel nacional y civil. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería Industrial y Civil podrían atender y trabajar proyectos que buscan soluciones a la adopción del impacto ambiental, ¿no? Se me ocurre. Y de repente también, en el caso de las Facultades de Ciencias Sociales, atender algún tema de equidad social, ¿no? Cuestiones relacionadas a ello. Y en la Facultad de Ciencias de la Salud podrían centrarse también en problemas de acceso a servicios de salud. Hablando de estos puntos y de estos proyectos que se podrían abordar en diversas facultades, estamos atendiendo la ODS 3, 7, 11 y 13. Y podrían ser mucho más. Va a depender de la creatividad de nuestros estudiantes. Ellos son muy, muy creativos. Y también cómo nosotros los motivamos y los acompañamos. Les brindamos ese acompañamiento de las herramientas para que ellos potencien las competencias que queremos que desarrollen. Le voy a dar pase a la doctora Daniela Anticona para que continúe con la explicación del proyecto. Adelante, Daniela. Muchas gracias, Andreita. Buenos días con todo. Bueno, en cuanto a la descripción de nuestro proyecto, este proyecto se ha basado en inteligencia artificial. Nos hemos apoyado como un asistente virtual de ChatGPT durante todo el proceso para que los estudiantes puedan conocer tanto la inteligencia artificial como la investigación. El proyecto fue titulado Investigación Sostenible debido a que se trabajó en función a la ODS y a partir de ahí se buscaron las problemáticas. Se hizo un modelamiento de datos y se utilizó ChatGPT durante el proceso. Se centra en abordar una problemática específica de alguna ODS. Los estudiantes son quienes, en este caso, a través de un macrofiltro, delimitan cuál de las problemáticas podrían trabajar. Iniciaremos identificando la problemática y respaldándola con citas relevantes de investigaciones previas. Para ello también hemos utilizado lo que viene a ser un gestor de referencias, así como repositorios donde se encuentran artículos indexados. El corazón de esta investigación reside en presentar semanalmente distintos reportes de investigación. Ha sido un trabajo que se ha realizado semanalmente, donde nosotros hemos explicado en sesiones de sumo y aparte de las clases cómo el estudiante va a ir avanzando este proyecto para proveer tendencias futuras en relación a una problemática identificada. Este proceso incluirá la utilización de GeoGebra debido a que dentro de nuestros sílabos se encuentra GeoGebra y el modelamiento de datos. Es por ello que, una vez explicada la clase, ya en la sesión, a partir de ello los estudiantes ya tenían el conocimiento necesario para poder continuar. Se utilizó algoritmos y métodos específicos para maximizar la precisión, utilidades de resultados, y luego de ello procedemos a realizar una propuesta de solución innovadora, ¿no? En función de que toda problemática siempre tiene que abordar alguna propuesta de solución, se les indicó que tiene que ser lo más viable posible, o sea, dentro de nuestros recursos que podamos utilizar. Para potenciar nuestra investigación, integraremos ChatGPT, ¿no? Como una herramienta valiosa y un asistente virtual, se les enseñó a utilizar los PRONS, ¿no? Cuando el docente de repente no puede responder o no puede estar siempre en constante comunicación por diferentes motivos, de repente algunos no pueden ingresar incluso a las sesiones dadas por tú, tenían ya al conocer cómo utilizar estos PRONS se les hacía mucho más sencillo poder obtener información de modo ético, ¿no? Siempre se les recalca o se les indicó cómo utilizar esta herramienta de manera ética. Este modelo de lenguaje avanzado nos ayudará con la recopilación de datos, búsqueda de información en webs y enriquecerá la calidad de nuestro proyecto de innovación. Una vez completada la investigación, compartiremos los resultados de manera accesible. Hubieron diferentes páginas web que nos vio ChatGPT. Ellos eligieron la mejor, la que les parecía, en este caso, a cada grupo más consistente. Sobre todo el de fácil acceso, ¿no? Donde se podrían identificar de mejor manera todo lo realizado en la clase. Así como la propuesta que contribuye de manera significativa a abordar la problemática. Y este proyecto culmina con la elaboración de un video. Luego de colocar todo el proyecto ya en una plataforma virtual, pudieron realizar un video de máximo ocho minutos donde podían explicar todo el proceso a lo largo de esas sesiones. Pero no solamente terminó ahí. Una vez terminado este proyecto, hicimos una serie de entrevistas en donde culminamos este proyecto de innovación con la elaboración de un artículo científico, ¿no? El cual se tituló La investigación sostenible y la integración de la inteligencia artificial en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes universitarios. Un caso de estudio, el cual fue de enfoque cualitativo debido a que fue realizado por entrevistas y fue desarrollada por las docentes. Continuando por aquí. ¿Cuál fue el objetivo, no? El objetivo es diseñar, desarrollar y evaluar un modelamiento de datos en investigaciones que contribuyan implementando los objetivos de desarrollo sostenible apoyados en herramientas de inteligencia artificial. Hemos iniciado con ChatGPT, sin embargo, sabemos que hay distintas herramientas que nos ayudan en cuanto a la investigación que próximamente vamos a innovar. Recalcamos que son estudiantes de primer ciclo, por ello que para nosotros ha sido un logro bastante significativo involucrarlos de esta manera, tanto con la investigación como con los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a la metodología que se utilizó, bueno, empezamos con una problemática de estudio definida en función de los objetivos de desarrollo sostenible. Definimos que sea en función de cualquiera de los objetivos que podrían ayudar en aporte a mejorar la sociedad, ¿no? Recolectamos la información de los últimos cinco años, como les indiqué, se les enseñó a través de lo que es gestores de referencia bibliográfica, en este caso Mendeley, para que ellos tuvieran un acceso mucho más sencillo a ello. Luego de ellos, se buscó identificar bases de datos de la problemática. En este caso, se recurrió a ChatGPT para que nos ayude con las diferentes páginas web donde podríamos encontrar estos datos ya establecidos de los últimos meses o de los últimos años en función de la problemática, ¿no? ¿Y para qué? Para poder realizar la modelación utilizando, en este caso, GeoGebra. Durante todo el proceso, se utilizó ChatGPT para potenciar la innovación. A partir de ChatGPT, se desarrolló, en este caso, la plataforma web seleccionada. Si ustedes se dan cuenta, no se les impuso nada a los estudiantes. O sea, nosotros les dábamos los objetivos para que ellos decidan, las páginas web, las diferentes páginas web gratuitas para que ellos decidan. Les dábamos también de dónde podrían recolectar datos en función que ellos tomen las decisiones de ir avanzando bajo nuestra supervisión. Finalmente, se presenta un video y culminamos con la elaboración de un artículo científico para cerrar con broche de oro. En cuanto a los materiales y recursos utilizados, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible que consideramos tienen que implementarse de una forma mucho más contundente en las universidades. La inteligencia artificial, iniciamos por ChatGPT, ya que este es un proyecto realizado a principios de año. No, del año pasado. El año pasado fue realizado, claro, a principios de año. Y se utilizó modelamiento matemático, en este caso GeoGebra, y se utilizaron repositorios de artículos de los últimos cinco años. Aquí en ChatGPT utilizamos los prompts, por ejemplo, aquí colocamos, hola, ayúdame con links de páginas gratuitas que ofrezcan herramientas y recursos útiles para subir mis reportes de mi proyecto. Me interesan sitios web en donde pueda subir variedad de temas como educación, diseño, productividad, tecnología y cualquier otro que considere valioso. ChatGPT nos ayudó a darnos, de repente, a direccionarnos, y fuimos nosotros quienes empezamos a investigar cuál de ellas estaba más relacionada y se podría, podría, en este caso, apoyar a que nuestros resultados sean mucho más visibles. ¿No? Google Drive, ProVox, OnDry, y diferentes, Richard Gay, ¿no? Ahí están las plataformas de publicación de artículos. También nos indicó plataformas donde podíamos encontrar documentos, colocar documentos web, ISU, Calameo, WIPS, páginas gratuitas que podríamos utilizar. En cuanto al impacto de esta experiencia, bueno, la integración de la investigación sostenible, el enfoque del modelamiento y una propuesta de solución a través de la inteligencia artificial, lo hacen competencias digitales y han generado un impacto significativo en el estudiante, promoviendo un aprendizaje interactivo, mejorando la calidad educativa, así como su experiencia estudiantil. En cuanto a la innovación, la iniciativa presenta un cambio significativo en la actividad académica universitaria, al fusionar investigación, objetivos de desarrollo sostenible, modelamiento e inteligencia artificial. Este enfoque va más allá de métodos tradicionales, ofreciendo una perspectiva dinámica. Definitivamente, la incorporación de la tecnología a través de las plataformas web gratuitas y de ChatGPT ha sido el, digamos, el boom en esto, ¿no? Yo sé que en diferentes universidades se realizan investigaciones, sin embargo, ya involucrar la inteligencia artificial de manera ética hace que esto sea distinto, ¿no? Redefine las formas en las que los estudiantes van interactuando, promoviendo un aprendizaje más práctico y alineado a las diferentes demandas de un mundo cambiado. ¿Cuáles fueron los indicadores de éxito? La innovación demuestra un uso eficaz de los recursos disponibles al maximizar la utilidad tanto de la inteligencia artificial como de la tecnología. La implementación de estas herramientas no solo apoyada en la optimización y la recopilación de datos, sino que en la eficacia de la mejora de la entrega de la innovación. El potencial de replicabilidad, bueno, se justifica por diferentes motivos. Como lo dijo mi colega Andrea, se puede aplicar en diferentes, en este caso, carreras, ¿no? Ya mis estudiantes, nuestros estudiantes que han podido realizar este proyecto se van con un conocimiento mucho más amplio, se les va a hacer mucho más sencillo a realizar tareas académicas porque se les ha proporcionado las herramientas necesarias para presentar un buen trabajo de investigación. ¿Qué queremos con esto? La visión es lograr ser reconocidos como una universidad referente y líder en el país por su excelente calidad académica, ¿no? Y sobre todo que nuestros profesionales puedan desempeñar de manera exitosa su entorno y eso se puede hacer a través de la investigación. Ustedes van a encontrar dentro de lo que viene a ser nuestros materiales que van a ser publicados los diferentes links para que puedan observar acerca de lo que viene a ser los portafolios que ellos han trabajado en las diferentes webs, así como el Inder Video, creo que ya nos hemos excedido en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ahí ustedes van a encontrar las evidencias de estos logros. Estos fueron los títulos de los proyectos en cuanto a causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, ¿no? El impacto de la violencia contra la mujer. Estos fueron trabajados a través de los macrofiltros, o sea, los chicos dieron diferentes títulos y al final el grupo decidió problemas de salud mental en universitarios y causas y consecuencias de la deficiencia de hierro sobre la salud de los adolescentes, un estudio realizado del 2018-2023. Algunos ya lo delimitaban en tiempo, otros lo delimitaron en función de los últimos meses que se ha realizado. Como les indiqué, nosotros terminamos con un artículo científico junto con mi colega, y no es la primera vez, nosotros ya hemos presentado en Colombia una innovación, la cual terminó también con un capítulo de libro. Entonces, nosotros tenemos siempre como finalidad culminar este proceso con la elaboración de algún paper, algún capítulo de libro, para que vaya mucho más allá y quede plasmado para que cualquiera de ustedes colegas pueda utilizarlo en el futuro. Y eso sería todo. Agradezco mucho la participación de mi colega y muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Piero. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Anela. Excelente presentación. Asimismo, ahora vamos a dar unos minutitos para la ronda de preguntas, si es que hubiera alguna. Los estoy siguiendo por la plataforma, a toda la audiencia. Así es que si hubiera alguna pregunta, por el chat la pueden colocar para que Andrea o Daniel con gusto la puedan responder. Asimismo, comentarles que al terminar la presentación les agradeceríamos completar la encuesta que está ubicada en la web del FIE. Y también recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIE2024. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Ok, entonces estoy verificando que de momento no hay ninguna pregunta, no han realizado ninguna pregunta por el chat. Por lo tanto, damos por finalizada la charla. Les agradecemos a nombre de UPC, a Andrea y a Daniela. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Piero. Muchas gracias a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos. Saludos. Gracias. Gracias.